Hola señores, buenos días, acá en Corea del Sur, buenas noches por toda América Latina. Les hago un pequeño video de nuestra empresa Sobook. Estamos ubicados en la ciudad de Incheon, si ven allá, vamos a estar lejos, está la portada que dice Incheon. Se parece a la portada de Hollywood de Estados Unidos, igualito. Aquí le hago el enfoque, esta es nuestra yarda, nuestro patio, donde están todos los vehículos, aviados y por haber. Ojo, la mayoría de todos estos carros que están aquí, ya están vendidos, son de nuestros fieles clientes. ¿Cuál es la idea? Nosotros trabajamos y damos un servicio a nuestros clientes, en la cual le buscamos el vehículo que desean comprar. En base a las características, en base a los filtros que ustedes nos solicitan, nosotros buscamos, basado en el presupuesto que tienen, basado en la calidad del vehículo que quieren, basado en todas las características que puedan requerir, dentro de las especificaciones técnicas que requieran, nosotros se los buscamos. En sí, nosotros lo que hemos dicho siempre es que somos sinónimo de calidad. Somos Sobook, sinónimo de calidad y confianza. Por favor, estén atentos para muchos más videos. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos hasta en otro momento. ¡Saludos!